Portugal a medio gas al coincidir varias huelgas para protestar contra las políticas de ajuste. El metro de Lisboa ha estado cerrado 24 horas. Los enfermeros lusos de todo el país han celebrado su segundo día consecutivo de movilización y los funcionarios de justicia se preparaban para seguir sus pasos este viernes.